transmitiendo a través de la estamos en vivo ya transmitiendo a través de la red social oficial de la ANTAVE a través de Facebook saludos a todos los presentes aquí en esta sala de Zoom de igual manera a todos los que nos ven desde nuestra red social un gusto como siempre saludarlos a nombre del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo les damos la más oportunidad de las bienvenidas a esta cátedra número 15 que celebra la ANTAVE invitando siempre a expertos, siempre a especialistas en la materia sobre temas que nos comparten valor, que nos generan conocimiento que nos propician experiencias y definitivamente pues siempre nos ayudan a ser mejores personas, a ser mejores empresarios a ser algo mejor por la propia industria por nuestras propias empresas y el día de hoy pues nos sentimos muy contentos de que tengamos el día de hoy justamente un buen amigo uno de nuestros socios también ANTAVE quiero compartir que entre la familia hacemos también la fiesta tenemos como invitado especial a nuestro amigo Javier Díaz Calvo de la compañía One Rock es uno de los especialistas del noroeste en hacer grandes experiencias y también orgullosamente socio socio de ANTAVE ¿cómo estás Javier? qué gusto me da saludarte bienvenido muy bien, muchas gracias René aquí estamos para servir listos para esta charla que vamos a tener esta mañana claro que sí muchas gracias Javier pues justamente vamos a tocar un tema mucho muy importante muy interesante porque evidentemente siempre tratamos de de relacionar algunos puntos significativos relacionados al turismo de naturaleza ya sea enfocado al tema de aventura o turismo, turismo rural desde un enfoque muy técnico o desde un enfoque también administrativo algunos temas transversales que nos ayudan a a buscar áreas de oportunidad para ser mejores siempre y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que lleva por nombre esta cátedra empresarial número 15 ética al aire libre un paso hacia la sostenibilidad en el turismo de aventura y naturaleza que pues en este caso nuestro buen amigo el maestro Javier Tías Calvo quien representa esta compañía ya muy reconocida Wild Rock Escuela de Aventura ubicada en 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 el estado de Sinaloa pues justamente es quien nos acompaña en esta ocasión me gustaría presentarles a Javier antes de que de inicio con su con su ponencia quiero comentar que Javier es ingeniero forestal maestro en ciencias tiene una maestría justamente en en la materia en el manejo de ecosistemas especialista en reforestación por otro lado también es facilitador de liderazgo y cultura organizacional educador ambiental emprendedor desde luego explorador guía voluntario scout yo creo que esto y muchas cosas más pues es nuestro buen amigo Javier Díaz con tanta experiencia pero algo también muy importante desde que conozco a Javier es una es uno de los empresarios que todo lo que hace lo hace con mucha pasión siempre siempre muy apasionado con lo que hace muy inclusivo y seguramente el día de hoy tenemos mucho que aprender de él Javier bienvenido y adelante es un gusto para nosotros que estés con nosotros pues muchas gracias René me da mucho gusto ver a tantos amigos en esta presentación y seguramente muchos más que no estamos viendo que están en las redes sociales y que seguramente cuando vean esto hoy o grabado pues les podrá ser muy provechoso muchas gracias René el tema de la ética al aire libre es un es un tema que a veces damos por hecho la mayoría de las empresas que trabajamos en el ámbito de turismo de naturaleza de ventura inclusive las que están afiliadas a la AMTAVE pues tenemos ciertos estándares de seguridad tenemos ciertos estándares de servicio al cliente pero también somos generalmente muy responsables en nuestro actual y el tema este de la ética al aire libre tiene que ver desde desde luego como un factor que amalgama la forma que actuamos para que nuestras actividades sean sostenibles este es un tema que traemos desde hace ya varias décadas de cómo hacer que los recursos de este planeta nos sirvan no solamente ahora para satisfacer las necesidades actuales sino también las necesidades de las futuras generaciones entonces desde ese punto de vista tenemos que considerar que la sociedad necesita tener sostenibilidad ambiental por supuesto que el medio ambiente siga dando los recursos y servicios y valores que tenemos ahorita al menos que tenemos ahorita inclusive si podemos regresar a mejores valores si lo logramos hacer pero también tenemos que considerar que tenemos que tener sostenibilidad social la sostenibilidad social es que los valores culturales políticos de interacción social pues no se degraden que cada vez sean mejores que podamos tener una mejor relación social y por supuesto la tercera pata del banco de la sostenibilidad es la sostenibilidad económica si no hay un desarrollo económico si las las actividades que hacemos no desarrollan bienestar que nos den de comer que nos den servicios que nos permitan satisfacer nuestras necesidades pues tampoco va a funcionar y siempre es un tema de balance la sostenibilidad es el balance entre la parte ambiental la parte social y la parte económica siempre que tengamos más peso en alguna de las tres patitas del banco de la sostenibilidad por supuesto que ese banco tiende a caer es muy normal las personas que son biólogos son ambientalistas que su enfoque sea exclusivamente ambiental y por querer hacer una gran conservación se les olvida que también hay seres humanos hay personas hay sociedades y también necesitan comer necesitan medios económicos para hacerlo por otro lado también se les acusa las personas solamente ven el tema económico que todo es hacer dinero hacer dinero hacer dinero y se les olvida la parte social y ambiental y por supuesto que eso tampoco es sostenible incluso si solamente piensas en el beneficio social de las personas a veces ese beneficio que parece que fuera para las masas termina afectando el aspecto económico y el ambiente no sé si me estoy explicando pero tiene que ver con un balance la ética al aire libre es algo que realmente no es nuevo ahorita lo podemos pensar desde los años 50 60 para acá con el famoso libro de primavera silenciosa de de Rachel Carlson que cambió la mentalidad de las personas sobre el uso de agroquímicos y insecticidas o hace 100 años con los escritos de de John Muir que fundaron el sistema de parques nacionales en Estados Unidos o Miguel Ángel de Quevedo aquí en México que pues desarrolló el sistema de manejo forestal pero esta ética viene de mucho más hace muchos años atrás en México es desconocido el interés que tenía el fatuaní de Texcoco sobre no solamente sus habilidades artísticas que realmente fue un hombre del renacimiento mesoamericano pero también hay una anécdota conocida de Ensao Alcoyot en el que estaba un chico muy pobre casi muerto de hambre agarrando leña del bosque ¿no? Ensao Alcoyot llega y se da cuenta que ese bosque que era propiedad del fatuaní o sea dependía de la realeza de su cocana pues Ensao Alcoyot se dio cuenta que las personas necesitaban acceso a ese bosque ¿no? y dio un edicto en el que se permitía para cualquier persona que aprovechara la leña del bosque siempre y cuando no se cortaran ramas verdes ¿no? que no tumbaras árboles sino que como era leña todo lo que estuviera tirado lo pudieras aprovechar entonces es como un poco de historia nacional aquí en México de de cómo si tenemos un pues un sentido de conservación pero en ese caso de Saúl Coit pues no solamente era pura conservación ¿no? no es solamente conservar el bosque era resolver un problema social y también un problema económico para las personas que podían aprovechar esos buses ¿no? entonces esto es un poquito de historia me podía poner muy filosófico al tratar de definir ética pero creo que la mayoría de ustedes tienen una idea muy clara de que las cosas que cosas son éticas ¿no? entonces y la ética desde el punto de vista pues te ayuda a distinguir el blanco del negro ¿no? a veces queremos vivir siempre en el gris pero pues hay cosas que son evidentemente blancas y cosas que son negras ¿no? y para lograr esta sostenibilidad en nuestros negocios en estas empresas que se dedican el turismo de naturaleza y aventura pues tenemos que actuar de cierta forma que que nos permita pues ser sostenibles ¿no? al final de cuentas porque no solamente lo estamos haciendo porque los senderos se van más bonitos o porque que no haya tanta contaminación o tanta erosión sino porque también vivimos de eso ¿no? si las la sostenibilidad es el mayor bien para el mayor número de personas al mayor tiempo y si nos acabamos los recursos ahorita pues ya no va a haber para el futuro no sé cuántos de ustedes no sé el rango de edad que tengan pero seguramente si ustedes eran niños o jóvenes en los setentas y ochentas y ustedes iban a cualquier playa o a cualquier río se acuerdan haber visto botellas de plástico en la playa ¿no? yo creo que pues no no existía ese problema a veces se encontraban bollas a veces se encontraban pasos de embarcación pero no existían botellas de plástico en la playa ¿no? después se puso de moda vendernos el agua en botellitas de plástico ¿no? nos vendieron la idea de que era más saludable ¿no? también era más cómodo llevar tu agua en tu botellita de plástico y el resultado es que 30 años después tenemos millones de toneladas de botellas plásticas flotando en los mares este y y en los ríos y ahorita es casi imposible llegar a una playa por más virgen en el que no encontramos una botella ¿no? también es muy triste llegar a una vereda en un lugar que nosotros consideramos remoto y nos demos cuenta que hay una bolsita de de papitas ¿no? ahí tirada o peor ¿no? unos pañales entonces esto ha pasado en los últimos 30 40 años y va de la mano con una forma en la que cada vez consumimos más cosas ¿no? cada vez estamos consumiendo más y nos han hecho creer que las cosas realmente son desechables ¿no? la moda es desechable ahorita está muy de modo de usar una camisa dentro de 6 meses no y tu camisa la botas ¿no? mientras que hace 50 años tenías una camisa y se le cayó un botón lo reparabas se le hacía una rasgadura se la surcías y las cosas duraban más tiempo entonces esto es como una introducción al al tema de por qué estamos llegando a tener que hablar de la ética al aire libre ¿no? el en Estados Unidos como referente hace algunos 40 años algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se dieron cuenta de que había que tener una especie de código ¿no? una serie de principios que te permitieran traer la sostenibilidad a las actividades al aire libre y así fue como se formó el centro Live Not Trace for Outdoor Ethics o centro de no deje rastro para ética al aire libre que actualmente tiene sus oficinas en Boulder, Colorado ¿no? y ellos propusieron junto con los parques nacionales con organizaciones como los Boy Scouts of America siete principios que te permitieran como guiarte en qué cosas podían estar dentro de una ética ambiental y la charla de ahorita es un poquito para platicar con ustedes de esos siete principios de no deje rastro pero ir profundizar un poquito más en ellos y que les sirva a ustedes como herramientas en su actuar ¿no? cuando estén ustedes con sus con sus clientes con sus amigos cuando salgan al aire libre independientemente si vas a ir a bucear a un parque nacional si vas a hacer cumbre en el isla si vas a ir a hacer cañonismo en Nayarit o si vas a simple y sencillamente salir al sendero suburbano cerca de tu ciudad que puedas tener esos principios siempre contigo y eso va a permitir tener un poquito más de sostenibilidad ¿no? voy a empezar a compartirles aquí una una presentación muy general y sobre eso vamos a ir platicando y si tienen alguna pregunta en el camino pues se va a ir preguntando ¿no? levanten la mano y vamos a ir resolviéndolas vamos no vamos a tardar mucho y al final tendremos una sesión la que podremos estar conversando ¿no? sobre esos mismos temas ¿les parece? voy a empezar a compartir y donde tengo este a ver yo creo que no está aquí estoy viendo la página de Teresa Robles ¿se puede salir Teresa Robles por favor? gracias este vamos a a ver si podemos compartir aquí ¿me puedes ayudar por favor a transmitir porque no está es una presentación Javier mande sí pero tengo que estar en mi a ver puedes abrir tu presentación y posteriormente una vez que esté abierta obviamente el archivo ya en la pantalla de Zoom en la parte de abajo le vas a compartir y te va a abrir una ventana con todos tus archivos abiertos que tienes en tu computadora listo ya está excelente ya lo vieron muy bien perfecto se ve ahí en pantalla completa entonces estos son los siete principios para una tica al aire libre de no deje huella de acuerdo los siete principios aunque se desarrollaron desde una cultura norteamericana aquí en México y en Latinoamérica y en general el resto del mundo los hemos adaptado como dicen los hemos tropicalizado para nuestra realidad tanto ambiental como social y los siete principios son uno planifica y prepárate dos camina y acampa sobre superficies resistentes tres deshazte de estos desperdicios adecuadamente cuatro deja lo que encuentres cinco usa el fuego responsablemente seis respeta la vida silvestre y siete sea amable con propietarios y otros visitantes los que aprendieron estos principios quizás en OLS o con otras organizaciones quizás el orden sea un poco distinto este pero este es el que uso yo normalmente y es el que usa oficialmente la organización libre país la primera parte es la primera parte es planifica y prepara esto significa esta presentación la hice principalmente para senderistas porque de las actividades al aire libre que más crecimiento han tenido durante la pandemia ha sido el senderismo creo que nunca habíamos visto tantas personas yéndose a los senderos como lo estamos viendo ahorita y eso por lo tanto está teniendo mayor impacto en los senderos y en las áreas naturales la primera parte planifique y prepárate es que tienes que conocer tus capacidades las tuyas y de tus compañeros capacidades técnicas capacidades físicas que tan buena condición tienes que tan bueno eres con tu técnica al aire libre si vas a hacer montaña si vas a estar cañón si vas a estar haciendo senderismo no nomás es agarrar la mochila y salir tienes que tener ciertas capacidades y muchas de esas capacidades se pueden entrenar entonces lo primero al estar planificando y estar preparándote es saber cuáles son las capacidades que tienes segundo que tengo aquí es trazar la ruta y compártela con las personas que te puedan ayudar estamos viendo cada vez más personas que se van al sendero que van a subir una montaña un cerro y van como si fueran al parque de la colonia uno de los principales problemas es que en muchos de esos lugares no tenemos señales celulares no hay acceso para para que las personas o los cuerpos de rescate lleguen y entonces nadie sabe que la persona está ahí y estamos teniendo cada vez más personas perdidas personas con accidentes en zonas remotas que inclusive ni siquiera sabemos que está pasando hasta a las horas o los días los encontramos siempre hay que avisarle a alguien algún amigo algún compañero que sepan con quién es el que está ahí en qué te tienes que preparar pues Google Maps Strava Wikilogs bajar los topográficos de Inegi ¿están viendo mi presentación o no? ¿o va a salir? Sí Javier se salió puedes volver a compartir por favor claro que sí dame un segundito vamos a compartir a ver este no es vamos a ver bueno, así lo pueden ver y listo, gracias bueno, entonces hay muchas aplicaciones que nos sirven para estar bien ubicados otra parte de la planificación tiene que ver con el pronóstico y clima, ir preparado para que cambien y los 10 esenciales las 10 cosas que siempre tienes que dar contigo, agua, navegación, linterna protección solar, como los auxilios navaja, encendedor refugio, alimentos y ropa extra esta primera parte que tiene que ver con la sostenibilidad pues la primera es que el equipo que tenemos que tener tiene que estar pensado en que sea sostenible ¿no? si vamos a tener ropa adecuada pues tenemos que adquirir ropa no pensando en la moda sino ropa que sepamos que podamos usar ahorita que nos vaya a servir y que nos vaya a servir mucho tiempo ¿no? ¿quién de ustedes repara ustedes mismos sus propios pantalones o sus propias camisas ¿no? entonces hay empresas que que venden equipo y que venden ropa que parte de el servicio que están ofreciendo a los clientes es que si tú tienes una mochila que se desgarra o tienes una camisa que se le cayeron los botones te tienen una garantía lo llevas a la tienda y por un costo mínimo te la repara de tal forma que en lugar de que esa camisa que ya no funciona la destires a la basura y termine en los en los basureros pues la vas a poder ir usando mucho más tiempo ¿no? esa es una de las de las ventajas que están ofreciendo algunas empresas fabricantes de ropa y de equipo ¿no? La siguiente es camina y acampa sobre superficies resistentes ¿no? El principal problema en muchas zonas es la erosión ¿no? La erosión de los espacios abiertos como dicen los amigos allá en la pirámide de Durango la zona este de sacrificio pues es el sendero pero no queremos tener demasiadas zonas de edificio entonces hay que usar las veredas hay que usar campamentos establecidos no sé ustedes pero a mí me toca cada vez que voy a un sendero los chavos queriendo cortar camino ¿no? y uno ve que una persona corta camino por un lado y 10 personas lo siguen y la siguiente vez que vas después de una lluvia pues ya se hizo una cárcava y empieza a haber más erosión entonces el tema de caminar y acampar sobre superficies resistentes es principalmente para evitar la erosión también hay zonas con vegetación súper delicada los zonas criptobióticos las zonas donde hay musgo cuando están playas las zonas corales pues hay que evitar pisarlas ¿no? son vegetación muy sensible y puede tardar cientos si no es que miles de años en recuperarse y finalmente hay que seguir esta regla de que los mejores sitios para acampar se encuentran no se hace ¿no? está acostumbrado de chico subir de campamento y andar con un machete y limpiar toda la zona para poner la tienda de campaña o para poner el refugio este y eso pues termina destruyendo una gran parte de la vegetación ¿no? ¿qué es lo que pasa? la siguiente vez que llega alguien y dice ah mira aquí ya están macheteados sus lugares pues hay que seguir macheteando y empiezo a hacer una bolita de nieve ¿no? hay que buscar un buen sitio que se encuentre no hay que hacerlos ¿no? este este es uno de los temas que de los que más sufrimos ¿no? deshazte de tus desperdicios adecuadamente en otras palabras llévate tu cochinero ¿no? nunca hay que dejar basura ¿no? ni siquiera la orgánica para poder no estar acostumbrados ah me traigo un platanito eso fue lo que traje de refrigerio para mi excursión y la cáscara la avientan la botan ahí en el sendero y dicen ah es que es orgánico eso se va a incorporar pues no la verdad es que mucha de esa basura orgánica dependiendo de la zona puede tardar años en deshacerse si estás en zonas muy frías o muy secas se va a hacer una momia de basura y no les cuesta nada esa basurita echarla en tu mochila de vuelta ¿no? hay que tener especial atención con la micro basura la micro basura es ese pedacito cuando te vas a comer un chocolate y rompes el empaque del chocolate normalmente nuestro cerebro dice ah mira voy a guardar el empaque pero el pedacito chiquito ese casi instintivamente las personas lo botan y los reto a que la próxima vez que vayan a su lugar favorito inclusive un cañón remoto un sendero o en la montaña y vayan viendo metro por metro en el piso y estoy casi seguro que se van a encontrar una micro basura es la basura más prevalente que existe en nuestro país creo que en el mundo los que han ido al parque nacional mexiquillo aquí en Durango es una tristeza ver que todo el parque está lleno de basura si tú ves por encima pues no vas a ver basura y vas a ver basureros por ahí regados pero si vas caminando volteando a ver el piso no va a haber un solo paso que des en el que no haya un pedacito de botella quebrada un pedacito de lata de cervezas un pedacito de plástico está totalmente tapizado es realmente es una tristeza ¿no? y eso es años y años de estar tirando micro basura la gente no ve como que te haces ciego por arriba deja los empaques en casa si vas a subir una montaña ¿para qué andas cargando con todo el empaque? pásalo todo a un contenedor reutilizable ¿no? hay unos contenedores como estos que son de silicón ¿no? es como una bolsa Zip Lock pero ultra resistente y esto lo vas a vas a poder traer tu cereal tu leche en polvo las cosas que necesitas llevarte las utilizas y regresan a tu casa y esta cosa te va a durar años y años y años entonces aunque es una inversión más cara evidentemente compro unas bolsitas de plástico pues al final para cuando este producto se degrade o ya no sirve pues te habrás evitado cientos de kilos de plástico que de otra forma estuviste estirando ¿no? y lo que te tiraste es peor en la montaña ya puse ahí guarda las cáscaras y semillas de frutas y puse hasta las en casa ¿no? yo creo que una de las peores videos o recomendaciones que he visto en los últimos años son esos que dicen no hay que todas las semillas de las frutas tíralas para que los senderos estén llenos de frutas pues no eso normalmente las frutas van en sus huertas de otra forma se convierten en especies invasivas ¿no? entonces todo de vuelta a la casita ahora uno de los temas más controversiales es la hora de ir al baño ¿no? la primera regla es aléjate al menos 60 metros de los arroyos o fuentes de aguas para hacerte el baño ¿no? los arroyos por más limpios que se vean por lo general traen microorganismos que nos pueden causar enfermedades y si aparte uno va y hace sus desperdicios sus desechos cerca de los cuerpos de agua pues más contaminado va a estar ¿no? la técnica del hoyo de gato esta es una pequeña imagen aquí a la orilla pues es es una técnica que sirve en la mayor en mayor de las veces ¿no? no es para todos los lugares va a servir ¿dónde? en lugares donde zapamos que tengamos suelos orgánicos que van a poder absorber esa materia orgánica adicional este suelos donde se pueden hacer hoyos ¿no? para hacer un hoyo necesitas llevarte una palita ¿no? y una palita como esta ¿no? este pues si el terreno es pedregoso no te va a servir de nada vas a tener que pensar en otra forma de hacerlo es una palita oficial por decirlo así de no dejar rastro pero en cualquier ferretería vas a poder conseguir alguna palita pequeña de plástico que te permita hacer ese hoyo ¿de qué profundidad tiene que ser el hoyo de gato? 20 centímetros al menos ¿no? realmente que pase de esa capa superficial de suelo que los animales no puedan llegar a escargar rápido y la técnica pues es muy sencilla si puedes hacer ese hoyo a puntas este llenas ese hoyo con los desperdicios y después lo tapas la palita la palita no es para estar tocando los desperdicios la palita solamente toca tierra ¿no? el hoyo y luego para tapar ¿qué hacemos con con el papel? ¿no? la verdad es que si llevamos papel del baño lo ideal es sacarlo de ahí ¿no? uno de los normalmente sucede que los hombres los varones cuando van al baño a hacer orinar pues buscan un buen árbol este alejado 60 metros del arroyo y alejado del sendero porque si no los senderos terminan oliendo la cantina ¿no? este y haces en un árbol las mujeres por lo general buscan un lugar remoto y siempre llevan papel para secarse ¿no? es muy evidente donde ha habido una excursión con muchas mujeres porque como no haces un hoyo de gato para orinar usas el papelito y el papel lo botan ¿no? entonces vas a ver un montón de papel del baño botado cerca de los senderos hay dos opciones ¿no? la primera opción es que usas papel del baño te secas y lo guardas en una bolsita de plástico o si no te llevas una toallita es la toallita del pipí ¿no? esta toallita te sirve para secarte una vez que la usas para secarte la cuelgas en tu mochila a que se oree y en el primer momento que llegues a un lugar donde la puedes lavar pues la lavas muy bien y la dejas secando y continúas tu camino entonces sí es la toallita de pipí esta es una técnica que no vas a usar nunca una un pedacito de papel ¿no? normalmente junto con esta toallita de pipí pues puedes traer tu gel antibacterial después de que se vayas al baño y no hace falta más cosas el baño completo es tu palita tu toallita y tu gel ¿no? entonces y no cero papel en mi sendero ¿ok? si están en los en el periodo ¿no? en su menstruación y va a estar en el sendero pues sí hay que llevarse una una bolsa donde puedan echar las toallas sanitarias y cuando estamos en terrenos que tanto por su fragilidad o por ley no se puedan o deban hacer pollos de gatos es cuando entra el famoso Popo Tu ¿no? este no sé si han seguido últimamente tantas personas que están subiendo al pico Orizaba y a Isla Cíhuatl y es realmente un problema la cantidad de mojones de excremento que están dejando en los senderos ¿no? y cuando estás a esas altitudes arriba de 4000 metros pues esos mojones van a estar ahí meses si no es que años la solución para eso es este Popo Tu ¿no? tú lo puedes fabricar tienes una acceso por arriba te puedes servir para un grupo mediano de personas en una excursión de un día o dos días este en el que van haciendo los desperdicios y lo puedes hacer sobre una hoja de papel lo puedes hacer sobre un pedacito de plástico lo haces bolita y lo vas guardando y si te llevas toda todo el excremento de la montaña entonces no queda nada no queda allá ¿qué puedes hacer para que no se haga tanto desperdicio? pues puedes echarle un poquito de arena para gatos ¿no? de esa que que venden para los rascaderos de gatos le echas un poquito eso absorbe el exceso de humedad se hace más manejable el Popo Tu y teniendo una buena tapadera hermética pues el problema del olor pues no se va a ir 100% pero pues vas a hacer que el sendero pues quede limpio ¿no? puedes colgar arriba de tu mochila por fuera y así es como se hace el famoso Popo ¿no? tal rato si quieren publicamos un poquito más de eso déjalo que encuentres ¿no? aquí tenemos la cultura de que si te lo encontraste es tuyo ¿no? por eso no confiamos que si se nos cae una la cartera o si dejamos el teléfono en un lugar al aire libre pues inmediatamente asumimos que alguien más se lo va a llevar ¿no? hay otras culturas como la japonesa famosa por ser respetuosos con la propiedad de los demás en la que si tú dejas tu laptop en el metro de Tokio tu laptop va a estar ahí ¿no? llega al final de la línea alguien de la empresa la va a guardar y si vas a buscar ahí te la van a tener ¿no? pero esta cultura de que lo que agarro es mío pues también se extiende al sendero ¿no? creemos que que lo que encontremos ahí ya sean bienes culturales bienes naturales que encontremos pues no lo puedo llevar a nuestra casa entonces la idea es dejar esa experiencia tanto de bienes naturales como culturales para que otras personas lo puedan disfrutar me imagino que están pensando si no me lo llevo yo alguien más se lo va a llevar pues sí pero si no cambiamos esa actitud desde ahorita pues siempre vamos a estar allí ¿no? esperemos que más personas puedan pensar igual y que podamos dejar este lugar mejor ¿qué si te vas a llevar la basura? si encuentras basura de alguien más este ni modo hay que ayudar al sendero hay que ayudar a la montaña y hay que llevarnos que podamos si tenemos los medios de llevarlos sanitariamente ¿no? si te encuentras un pañal zurrado en medio del sendero y no traes guantes no traes forma pues no te vas a arriesgar a enfermarte ¿no? y las mojoneras de piedra ¿no? no sé si han visto que últimamente se puso súper de moda para hacer mojoneras ¿no? poner así piedras acomodadas balanceadas hay dedos o están puestas por los senderos para marcar el camino y si tú te pones a hacer esas por todos lados pues vas a confundir a las demás personas o si lo que quieres hacer es hacer un momento de meditación ponerte bien zen balanceando piedras pues hazlo no pasa nada pero al final destruyelas para que la gente no se confunda ese mojón de piedras no es un elemento natural del paisaje ¿no? una de las formas de pensarlo es que nadie sepa que estuviste ahí que pasaste lo disfrutaste y que nadie se va a enterar y por supuesto lo raye las piedras o las plantas ¿no? hay gente que no es que voy a marcar todo mi sendero y se lleva una lata de spray y le están poniendo un montón de de pintura por todos lados si hay que marcar los senderos por seguridad pues hay que utilizar medios más homologados más discretos y no andar así con el spray o el enamorado que va y le pone ahí los los nombres a la penca del baguey ¿no? o a la roja hay que usar el fuego responsablemente ¿no? casi todos tenemos esta idea romántica de que si vamos a ir a una excursión en la noche tenemos que tener un fogatón bien bonito si realmente no nos hace falta el fuego para protegernos del frío o está en una zona específicamente diseñada y propuesta para hacer fogatas pues no hay que andar haciendo fogatas por todos lados hay sistemas para cocinar con fuego con leña en las que no dejan rastro las famosas charolas que no dejan rastro es una charola de aluminio le pones arenita haces una fogata pequeña y al final esparse las cenizas o de preferencia pues llévate una estufa de excursión las estufas de excursión tienes que cargarla por supuesto pero pues no dejan ningún rastro y me imagino que ya casi nadie de este grupo lo hace pero si fumas las colillas hay que apagarlas y hay que llevártelas a casa ¿no? es casi inconcebible que en una montaña o en un cañón o en una playa remota pues encuentres todavía colillas de cigarros entonces si si fumas pues apagalo asegúrate que está bien apagadito y te lo llevas a tu casa el número 6 es respecto a la vida silvestre hay que acordarnos que estamos visitando su casa así como la la urbe es nuestra casa o los ranchos es nuestra casa las zonas remotas pues es donde está la vida silvestre la vida silvestre son tanto plantas como animales ¿no? una de las formas como conservamos mejor es aprendiendo hay que aprender qué plantas qué hongos qué animales hay en los sitios que visitas ¿no? el conocimiento te hace querer más a los objetos y a las plantas si encuentras en tu camino algún animal silvestre pues no no lo dañes déjalo pasar si es una víbora venenosa una víbora de cascabel este si es una lacrán lo más probable es que si no lo vuelves a saber va a continuar con su camino hay muy pocas víboras en México que son agresivas por ejemplo la nauyaca es una de ellas que sí está dispuesta a corratearte pero aún así si te corratea pues córrele más rápido sal del camino ¿no? y déjala pasar ¿no? no te lleves plantas a casa ¿no? hay mucha gente que ¡ay! qué bonito está esta orquídea qué bonito está este musgo lo usa para la navidad del año que entra no déjalo ¿no? este si quieres una orquídea consigue un lugar donde reproduzcan orquídeas o saca un permiso de extracción con la agua ¿no? finalmente si caminas en silencio si caminas tranquilo vas a conocer más fauna vas a conocer mejor el ambiente natural y eso es el respeto que tenemos de la naturaleza pero lo más importante es ser amable con propietarios y otros visitantes en los principios en Estados Unidos nunca habla de ser amable con los propietarios porque por lo general los espacios abiertos en Estados Unidos son bosques nacionales son parques nacionales parques estatales que son propiedad en común ¿no? en eso en eso los americanos son muy socialistas tienen grandes áreas que son de todos ¿no? los parques nacionales los bosques nacionales en México este hace 80 años hubo un gran reparto agrario y los bosques los desiertos todo se repartió de hecho prácticamente no hay un solo centímetro cuadrado del territorio nacional que sea propiedad que sean terrenos nacionales ¿no? todos los cerros todos los campos todos son de alguien ¿no? y lo primero que hay que hacer es siempre pedir permiso a los dueños del lugar para transitar y usar los espacios y sobre todo respetar sus reglas si las personas te dicen no quiero que entren de noche pues no entres de noche si te dicen con mucho gusto pásale pero me dejas cerrados los portones lo dejo cerrados los portones ¿no? siempre hay que pedir permiso se llama derecho de acceso el acceso no es no debemos asumir que tenemos acceso siempre hay que hablar con las personas inclusive los parques nacionales esos los que son parques no propiedad de la nación pues también tenemos que pedir permiso ¿no? no vas a llegar nomás a subirte a Toluca o a Isla Cíguatl por tus ganas sin haber avisado a la comisión de las protecciones ¿no? cuando hay cobro derechos hay que pagar ¿no? acuérdense que estamos en propiedad de alguien hay muchas personas que no les interesa cobrar te dicen ah si pasa no hay problema dejo que las personas pasen no cobro pero hay otros que si ¿sabes qué? si quieres usar mi sendero si quieres atravesar mi propiedad este tienes que pagar hay que distinguir un poquito de el derecho de vía ¿no? el derecho de vía se da cuando tú eres propietario de un lugar y necesitas atravesar otro lugar para llegar a él entonces tienes un derecho de cruzar pero si tú no eres dueño del lugar al que vas este no tienes derecho de vía ¿no? tú tienes que ir pidiendo los permisos de las personas por donde vas a pasar hay que ser respetuosos de la propiedad ¿no? acuérdense que estamos en terrenos ya sean de los parques nacionales o propiedades privadas ejidales o comunales y hay que respetarlas ¿no? este si ya te están cobrando por entrar eso no significa que tienes derecho a dejar vacío ¿no? luego algo más que podemos pensar no solamente los propietarios y los demás usuarios ¿de qué forma podemos ser amables? uno es si estás escuchando música pues llévate tus iPods no sé para qué vas a oír música si estás en medio de la naturaleza pero si lo quieres hacer llévatelos la verdad no queremos estar escuchando este con la bocinota el último hit de reggaetón ¿no? deja disfrutar el espacio para los demás ¿no? que ser consciente de la necesidad de los demás visitantes tú no eres la única persona que está ahí y en la vereda hay que ser respetuoso hay que dejar pasar ¿no? si una persona va subiendo en esa misma vereda muy cansado este pues hazte un ladito para que no pierda el ritmo ¿no? no si vas a un sendero pues no dejes tu camioneta atravesada ahí para que nadie más se pueda pasar hay que ser respetuoso este es un tema de respeto ¿no? entonces estos son los principios de no deje rastro y me gustaría en estos últimos minutitos pues abrir la conversación y si tienen preguntas quieren aportar algo pues encantado muchas gracias Javier la verdad que nos has mostrado muy a detalle algunos elementos muy importantes sobre todo la manera en cómo convivir con el medio ambiente ¿no? en los diferentes lugares en los que hacemos actividad estamos en un momento de esparcimiento trabajando con algún grupo y evidentemente pues hay formas de compartir y de convivir con la naturaleza pero también de cómo a través de la actividad turística en este caso de turismo de naturaleza de aventura también le enseñamos a las personas que nos acompañan en cómo hacerlo ¿no? aquí bueno hay muchos expertos muchos especialistas en el tema y seguramente tendrán también algunas inquietudes vamos aprovechando que está con nosotros Javier el espacio queda abierto para hacer alguna inquietud para plantear alguna inquietud alguna pregunta no sé Cintia si hay alguna alguien en redes sociales que también tengan alguna intención de participar pues en redes felicitaciones para Javier y como tal alguna pregunta no bien pues no sé si en este espacio alguien tenga alguna alguna inquietud la verdad es que creo que muchos de los que estamos aquí pues tenemos como más clara este tema de la ética al aire libre porque tenemos el interés pero mi mi intención principal con esta con esta charla es pues generar un poquito de de concientización por supuesto pero que ustedes tengan herramientas para cuando están en el aire libre ya sea con sus empresas con sus amigos pues puedan pues puedan instruir ¿no? porque con hay que aprender este y enseñar uno va al estar enseñando esto pues va aprendiéndolo cada vez más las cosas que yo me quedo de recientemente es por ejemplo el tema de la ropa ¿no? estar comprando ropa que dure ¿no? ropa marcas que te ayuden a a reparar lo que se daña ¿no? este y yo lo que esta esta presentación si alguien la quiere para aprovecharla con mucho gusto se las comparto me pueden mandar un mensajito ya sea por messenger o por por whatsapp este y se las comparto con mucho gusto para que les sirva y si necesitan un poquito más de formación en temas de no deje rastro yo con mucho gusto eso es de mis de mis temas favoritos y yo cuando doy mis talleres de no deje rastro son talleres pro bono ¿no? yo no hago negocio de dar talleres no deje rastro eso los hago con mucho gusto este les puedo ayudar a asesorar a sus grupos o empresas a que puedan implementar esta filosofía estos principios y bueno pro bono ¿no? esta parte creo que es importante y se tiene que regalar exactamente Javier pues son de los puntos que tenemos que tener siempre en la en el tintero cuando hacemos triunfo de naturaleza mira está con nosotros Néstor 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 Alvidres de Nayarit estimado Néstor adelante ¿qué tal Javier? muy buena charla este totalmente a los que somos afortunados en tener esta formación pues sabemos de la importancia de este de la aplicación de estos principios más que nada ¿no? podemos decir que no son no son reglas sin embargo pues bueno son como muy buenos principios de gestión algo interesante lo que lo que estaba diciendo Javier creo que los que nos dedicamos a esto de manera profesional tenemos una doble de responsabilidad ahorita con la condición de COVID creo que en todas las ciudades o por lo menos pasó en la mía se crearon muchos grupos de senderistas muchos grupos de gente que empieza a salir a la montaña a hacer diferentes cosas o los espacios naturales y la realidad es que son muy bien intencionados pero muy mal capacitados técnicamente entonces vamos a ver qué espacios que encontrabas con gente profesional de repente llega gente que no tiene la formación a lo mejor lo hace de manera recreativa y creo que es una doble de responsabilidad como bien lo decía Javier es importante aplicarlos en la gestión de nuestras operaciones en espacios naturales pero creo que se redobla esa importancia al compartirlo con algunos grupos de senderistas de ciclistas que es como bien lo decía Javier al inicio de la presentación es tropicalizar estos principios que son básicos pero sí a medida de lo posible estarlo compartiendo les platico yo el fin de semana ascendí a un lugar volcando el Seború del Sangangüey aquí en Tepic y sorpresa éramos como 50 visitantes algunos creo que ninguno venía con empresa no traían guías eran deportistas por decirlo de alguna manera o excursionistas casuales pero sí esa visión del orgánico no hace daño puedo pisar donde quiera puedo sentarme donde quiera no está muy bien aplicado y creo que sí nos conlleva mucha responsabilidad a los que lo hacemos de manera profesional compartirlos con ellos no hay muchas instituciones que lo hagan es caro cualquiera que haya tomado un curso de novia que rastro sabe que es caro pero a lo mejor sí como dice Javier en cada uno de nuestros lugares compartir con los demás este tipo de principios los materiales son muy digeribles y este con una plática creo que es bastante bueno muchas felicidades por esta iniciativa muchas gracias Néstor este estoy esperando el próximo verano para ir al río estamos va va por acá nos vemos muchas gracias Néstor para los que no saben Néstor es uno de los pioneros también en el turismo de aventura en el estado de Nayarit y ahorita que le comenta Javier sobre el río es porque Néstor nos gusta presumir esta parte es el el que ha llevado por primera vez en la historia en Nayarit la actividad de rafting este en el verano y bueno parece que Javier también ya le gustó hacer mucho esa actividad en Nayarit y Néstor justamente es experto en ello y es el anfitrión oficial en el estado de Nayarit gracias Néstor por participar y compartir justamente la reflexión que hace evidentemente como empresas tenemos un compromiso en la manera de cómo hacemos las cosas pero creo que también podemos ser gestores como bien lo comentas para transmitir a la sociedad en general y cómo llevar a cabo justamente ese tipo de principios esa forma de convivir en los espacios al aire libre sobre todo los naturales Javier tú tienes muchas muchas cosas que hay que compartir evidentemente a mí me gustaría que podamos aprovechar el espacio por último para que nos hables de tu empresa qué es Wild Rock a qué te dedicas qué ofreces en dónde te encuentras evidentemente bueno ya nos has marcado la pauta sobre este tema tan importante pero me gustaría que también conozcan a tu empresa y que podemos considerar la oportunidad de que cuando pensemos en Sinaloa pues pensemos obviamente en disfrutar actividades que tú pudieras ofrecer compártenos qué es lo que es Wild Rock a qué se dedican y todo eso muchas gracias René pues mira muy rápido Wild Rock somos una escuela de aventura así nos consideramos nuestra misión es formativa lo dedicamos a contribuir a la formación de personas felices al aire libre a través de experiencias extraordinarias nuestra formación siempre es al aire libre creemos que es una de las mejores aulas que existen están afuera del aula y es a través de vivir experiencias en Wild Rock tenemos programas para empresas trabajamos mucho en la formación de equipos directivos y gerenciales de empresas a través de experiencias al aire libre colaboramos con otras organizaciones también empresas de Antave en ofrecer esto para empresas tenemos una área de campamentos muy importante tenemos una división en la que hacemos summer camps hacemos road trips viajes de verano para jóvenes adolescentes y campamentos escolares trabajamos mucho con escuelas en temas formativos no solamente ir a acampar sino que los chicos y los papás puedan aprender y también tenemos aventuras actividades de turismo de aventura y naturaleza hacemos descenso en río en kayaks aquí en Sinaloa hacemos excursiones de escalada trekking tenemos muchas actividades casi 64 experiencias diferentes son las que podemos ofrecer estamos ahora incursionando en el camping de islas aquí en el Golfo de California kayaks y campada en las zonas de las islas del Golfo del lado de Sinaloa y si tienen interés de ayudar a sus empresas a sus escuelas a sus familias de hacer algo transformador pues contáctense con nosotros y con mucho gusto les ayudamos y si no están cerca de mí pues hay una gran cantidad de empresas de UNTAVE en todo el país que seguramente también nos pueden atender y ofrecerles experiencias extraordinarias eso es lo que hacemos en Ubalro llevamos algunos años haciéndolo y la verdad es que lo hacemos con mucha pasión como dice René muchas gracias Javier pues si no hay más dudas más inquietudes sobre el tema pues son temas que nos apasionan que conocemos y que de cierta manera siempre aprendemos unos de otros y pues fue un gusto Javier que nos hayas acompañado en esta cátedra empresarial número 15 siendo uno de los socios ANTAVE que siempre aporta mucho valor que nos comparte información mucho muy significativa no queremos dejar pasar de reconocer esa parte y extenderte pues un reconocimiento a nombre de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo que en mi caso represento pues hacemos esta entrega de este reconocimiento de manera virtual que la letra dice la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo otorga el presente reconocimiento al maestro en Ciencias Forestales Javier Díaz Calvo por su destacada participación como ponente en el marco del programa de cátedras empresariales con el tema ética al aire libre un paso a la sostenibilidad en el turismo de aventura y naturaleza Ciudad de México 21 de enero de 2022 quiero comentar que como bien lo dije al principio Javier Díaz Calvo uno de los grandes amigos socios Santave una de sus especialidades es el tema forestal es maestro sumestral hizo en Estados Unidos así que es especialista en el tema muchas gracias Javier fue un honor que nos acompañes y gracias también a todos a toda la audiencia a los socios invitados especiales que el día de hoy estuvieron con nosotros muchísimas gracias de lujo cuídense mucho mucho éxito a todos hasta luego muchas gracias chau